Hoy domingo 15 de marzo el número de casos positivos por coronavirus en Castilla-La Mancha se eleva a 401. Este fin de semana el número de casos ha seguido creciendo en la provincia de Guadalajara, siendo la que más casos tiene de toda la región. En total 109 casos positivos, de ellos 27 se encuentran hospitalizados, uno de ellos en la UCI y el resto en sus domicilios con el correspondiente seguimiento. Eso sí, hay que seguir poniendo el foco en lo positivo en las altas que siguen aumentando. Desde el viernes se elevan ya a 12 las altas de personas curadas, dos de ellas en Guadalajara, otras dos en Albacete, cuatro en Ciudad Real y cinco en Toledo. Del mismo modo ha habido que lamentar, eso sí, 10 defunciones, ninguna de ellas, eso sí, en Guadalajara. Por provincias ya les decimos que Guadalajara tiene 109 casos positivos, en la provincia de Toledo hay 98, en la provincia de Ciudad Real 85, 79 en la provincia de Albacete y en Cuenca ya hay 30 casos positivos. Desde la Dirección General de Salud Pública se recomienda que la persona que tenga aparición de síntomas como tos seca, fiebre y falta de aire permanezca en su domicilio. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha habilitado una nueva línea de atención telefónica gratuita para ofrecer información y recomendaciones sanitarias a los ciudadanos que presenten síntomas por coronavirus. Además del 900-122-112, ahora podemos llamar también al 923-2323, que estará operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana.